Estaba yo pensando en lo que hablábamos el viernes Y no puedo entender cómo hemos llegado a esto Lo que pasó, qué pasó, qué pasó, lo que pasó Y no crees que al menos deberíamos hablarlo Pero es que eres tan borde que algunas veces me das asco Y va a ser peor, qué pasó, qué pasó Va a ser peor, qué pasó, qué pasó Explotó mi mundo, todo se hizo negro alrededor Pues si de repente explotó en 220 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si fue genial ¿Por qué no? ¿Por qué no? Explotó mi mundo, todo se hizo negro alrededor Fue así de repente, explotó en 220 220, 220, 220 Explotó mi mundo, todo se hizo negro alrededor Fue así de repente, explotó en 220 220, 220, 220